¿Diez minutos? Sí, señora magistrada, muy amable. En principio, señora magistrada, estamos conformes con la solicitud de sobreseguimiento por parte de la Fiscalía. Y pasemos al hecho número uno. La Fiscalía sostiene que no existe colusión agravada, correcto, y en específico describe por causal de atipicidad relativa. Y dice lo siguiente, dice, en mérito del informe técnico de contrataciones 17 de noviembre del 2022, remitido por el especialista Antonio Flores Alfaro, con oficio 29-2022, que obra folios 6.878, la Fiscalía concluye que existe atipicidad en relación al elemento objetivo perjuicio patrimonial. Y entonces la Fiscalía precisa de que existe por este extremo del hecho uno, dicho punto. Pero también, inmediatamente a ello, en su sobreseguimiento, describe, la Fiscalía también hace precisión que no es posible acusar por el delito de colusión simple, porque este delito se encuentra prescrito. Y para ello, hace el siguiente cómputo. Dice, prescripción ordinaria, 5 de noviembre del 2013 más 6 años, sería 6 de noviembre del 2019. Y luego, prescripción extraordinaria del 5 de noviembre del 2013 más 9 años, sería 6 de noviembre del 2022. Como estamos, 2023, correcto, noviembre del 2023, obviamente ha prescrito. Esto es lo que describe en su escrito de sobreseguimiento para culminar con respecto al hecho uno. ¿Por qué sobreseguimiento para atipicidad relativa por inexistencia y perjuicio patrimonial con respecto al tema lomas de hilo? Y por qué tampoco podría ni reconducir, ni acusar, ni nada de ello con respecto al hecho uno por colusión simple, porque está prescrito. Y hay que, digamos, precisar más aún, porque la Fiscalía describe que en el presente caso, que en el presente caso, describe, aquí está, describe que no es que no hay un delito, ¿no? Y también describe que el hecho subsiste, etcétera. Lo cierto y lo concreto, que es para el tema de concreto, es que para el tema de lomas de hilo, la Fiscalía describe que no hay delito de colusión agravada. Eso es lo concreto y lo puntual. Para el hecho de lomas de hilo, ¿correcto? No hay colusión agravada. Y tampoco se puede hablar de colusión simple porque el delito ha prescrito. ¿Qué significa que ha prescrito? La prescrito es que ni siquiera puede accionar la Fiscalía. No podría postular, no se podría investigar, no podría recabar material probatorio porque ese tema ha prescrito. De tal manera que ese tema ya está bastante claro. Con respecto al hecho dos, lo que dice la Fiscalía, de igual manera, al no existir un elemento objetivo del tipo importante y trascendente para la colusión agravada, para el extremo del hospital de Moquegua, lo que concluye la Fiscalía es que acá existe una tipicidad y como es atípico, o sea, el hecho no se adecua al tipo penal y si no se adecua al tipo penal, menos es antijurídico y menos es culpable. Un delito solamente es tal si es típicamente antijurídico y culpable y ni siquiera ha llegado la tipificación. Entonces, mal haríamos en decir que ese hecho es un hecho delictivo de colusión. Entendemos, señora magistrada, por lo tanto, la Fiscalía ha dicho que este es sobreseguido por colusión agravada y también hace el mismo ejercicio para el tema de la prescripción prescripción para colusión simple en el caso del hospital de Moquegua. Describe, y lo voy a leer textualmente, la Fiscalía también hace precisión que no es posible acusar por el delito de colusión simple porque este delito se encuentra prescrito. Prescripción ordinaria, 29 de noviembre del 2013, más seis años, 30 de noviembre del 2019. Prescripción extraordinaria, 29 de noviembre del 2013, más nueve años, sería 30 de noviembre del 2022. Hace más, hace un año aproximadamente, si en el caso se hubiese investigado, acusado, etcétera, ese hecho hace un año y estuviera prescrito. Entonces, la Fiscalía, por eso, con buen criterio, ha dicho, no hay sobreseguimiento por atipicidad en colusión agravada y está también prescrito el tema de colusión simple. Ahora, pasemos y luego de ahí habla de la asociación ilícita y dice, solicita el sobreseguimiento porque el hecho no se realizó. O sea, para la Fiscalía el hecho no ha sucedido. El hecho de asociación ilícita no ha sucedido. Y lo amparen el artículo 344.2a del nuevo Código Procesal Penal y describe, a, que la organización criminal del Club de la Construcción supera, ¿correcto?, sobrepasa la participación del señor Martín Vizcarra. Y además describe que esta organización donde ha tratado de involucrar al señor Martín Vizcarra no es estable ni permanente. También describe que no se ha establecido pluralidad de agentes. Y también afirma que no existe elemento funcional y o estructural. En síntesis, ha dicho, no es estable, no es permanente, no es plural, no es funcional y no hay una estructura. Entonces, señora magistrada, lo que está diciendo la Fiscalía en buena cuenta es que se ha vaciado todos los elementos de objetivos del tipo de una organización criminal. O sea, no existe ni un solo elemento de organización criminal. ¿Qué más dice la Fiscalía? Dice que tampoco existe usurpación de funciones. Y afirma que no existe usurpación de funciones. También ha parado para pedir el sobreseguimiento en el artículo 344.2a del nuevo Código Procesal Penal. Y lo separa en dos ítems. El hecho uno, Lomas de Hilo. Y el hecho dos, Hospital de Moquegua. Y describe, se ha verificado que el señor José Luis Núñez Herrera sí tenía la función para suscribir el contrato 21 del 2023 derivado de la licitación pública internacional ampliación de la frontera agrícola Hawaii-Lomas de Hilo. Por lo que se advierte la inexistencia de la conducta de parte de José Luis Núñez Herrera que tenga relevancia penal. Claro, qué función habría de usurpación, qué se habría usurpado si era su función. Y conforme a su función, el señor José Luis Núñez Herrera firmó el contrato a favor de Obrainza como gerente general del PERP. De tal manera concluye, de manera satisfactoria, correcta, la fiscalía, que teniendo las funciones, nadie habría usurpado esas funciones. Porque ejerciendo sus funciones, el señor José Luis Núñez Herrera firmó el contrato. Segundo aspecto. Hecho dos, Hospital de Moquegua. Del escrito del 22 de noviembre del 2022, se tiene que Nelly Salazar, directora de la Dirección Regional de Administración, sí tenía la facultad para suscribir el contrato 352-2013, derivado de la licitación pública, internación, mejoramiento y ampliación del Hospital de Moquegua, nivel 2, puesto que fue delegada. En síntesis, dice que la señora Nelly Salazar sí tenía las funciones, sí fue delegada, fue correctamente delegada, y por dicha razón, nadie le usurpó la función, ella tampoco usurpó función, y ella ejerciendo sus propias funciones, firmó el contrato. Entonces, señora magistrada, lo que nos dice es que tanto el señor José Luis Núñez Herrera, en Lomas de Hilo, y la señora Nelly Salazar, en el Hospital de Moquegua, ambos fueron los facultados, conforme a su función, de firmar los contratos, y por eso describe la fiscalía y dice, acá no puedo hacer más, porque acá no existe un delito, no existe hecho criminógeno, y por lo tanto, debo pedir el sobreseguimiento conforme al 344.2a, porque teniendo los mismos, no se puede hablar de usurpación de funciones. De tal manera, señora magistrada, que esto nos lleva a otra cuestión, también para su criterio, señora magistrada. Es también por esta razón, que el presidente Vizcarra, no habiendo firmado dichos contratos, y siendo los que conforme a sus funciones, firmaron dichos contratos, también en ese supuesto, correcto, de posible y eventual situación de algún tipo de colusión, señora magistrada, que ya la fiscalía ha dicho, que es atípico, y por otro lado, que está prescrito, no podría configurarse tampoco ningún tipo de colusión, porque el presidente Vizcarra no firmó ningún contrato. Por esas consideraciones, señora magistrada, nosotros entendemos de que la fiscalía ha hecho lo correcto. Ha hecho lo correcto al momento de escribir que la colusión agravada es atípica y que la colusión simple está prescrita tanto en Lomas de Hilo y tanto en Hospital de Moquegua. Ha dicho lo correcto en relación a los temas de asociación ilícita que no se configuran los elementos de estable permanente, correcto, pluralidad funcional y estructural, que no se configuran ningún elemento. Y también ha dicho lo correcto en relación a que existe, a que no existe el delito de usurpación de funciones porque las personas, José Luis Núñez Herrera y Nelly Salazar cumplieron con sus funciones. Y para terminar, la señora Nelly Salazar está fallecida, muerto. Y eso también está acreditado en auto, señora magistrada. Por lo tanto, solicito, señora magistrada, que se pueda sobreseer en estos extremos conforme lo solicitado por la Fiscalía y la Defensa. Gracias.